Estamos en la mesa de este miércoles 15 de agosto de 2018. Estamos con Karina Novarese, Oenir Sartú, Felipe Schipani, Eduardo De León. Otro tema, otro tema de estos días. Vamos a hablar ahora de intendencias, descentralización, seguridad pública. El intendente de Florida, Carlos Enciso, está preparando una guardia municipal como forma de descentralizar la seguridad pública y combatir de forma más efectiva el delito. La guardia estará dirigida por un inspector retirado de policía, funcionario de la intendencia, e incluirá además a un supervisor seis agentes policiales eventuales, capacitados por el Ministerio del Interior, pero a sueldo de la intendencia, y cinco funcionarios de la intendencia en una guardia disuasiva y de gestión amigable. Estos últimos van a contar con móviles, van a tener presencia en lugares públicos en los que hay problemas de vandalismo y de desorden. Los únicos armados serán los seis policías de la categoría, entre comillas, eventuales. La propuesta que está siendo instrumentada fue discutida informalmente el jueves pasado en el Congreso de Intendentes, donde en las charlas de corredor tuvo el rechazo de varios otros jefes comunales. Por ejemplo, de los frenteamplistas, los distintos intendentes frenteamplistas. Daniel Martínez destacó que según la Constitución, las comunas tienen prohibido meterse en cuestiones de seguridad. En la misma línea aparecieron por lo menos dos blancos, Carmelo Vidalín y Enrique Antía, el primero de Durazno, el segundo de Maldonado. Antía advirtió que la seguridad es competencia del Gobierno Nacional y dijo que en su departamento había existido un intento que fue una mala experiencia. Bueno, ¿cómo vieron esto? Capaz que se lo decía que empezaron a venir para explicarnos un poco la parte legal. Hay un encuadre que me parece, no es estrictamente que tengan prohibido, es que no está ante sus competencias y por el principio de especialidad los organismos públicos no deben actuar en las áreas que no son de su competencia. Después, las normas legales que se mencionan, los dos artículos de dos leyes, no habilitan a crear guardias policiales. Lo que dicen es que una serie de organismos y entre ellos los gobiernos departamentales pueden solicitar servicios al Ministerio del Interior. Ese es el marco jurídico del asunto. Me parece que no tiene mucho fundamento. Creo que más bien es una especie de elemento publicitario, político, de decir, bueno, sabiendo que el tema de seguridad es un tema sensible, voy a crear una guardia real. Lo que va a crear ni es una guardia, ni es legal, ni es constitucional. ¿Tú entendés que es ilegal de pique? Yo entiendo que no está dentro de las competencias y, en definitiva, que un organismo público actúe fuera de sus competencias contraviene la Constitución. Partiendo de eso, yo me pregunto, que no está definido, por lo menos yo no lo he escuchado hablar al intendente o a otros intendentes de este tema, es cómo van a manejar la fuerza pública, digamos. Algo que normalmente en este país lo maneja o la policía o eventualmente el ejército, pero para otras tareas. ¿Cómo lo van a manejar? ¿En qué sentido? Claro, ¿va a ser una guardia que va a estar armada? ¿Bajo qué cánones se va a...? ¿Ayer, por ejemplo? No, 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 sí, sé quién es tan integrada, pero podría ser como, no sé, Londres tiene, no Londres, Inglaterra tiene policías que a veces no están armados. Los bovis. No, no, pero los agentes policiales, los seis agentes policiales, esos sí van a estar armados. Bueno, eso que yo no lo tenía claro porque la verdad no... Pero bajo la barbeta del Ministerio del Interior, ¿no? Son funcionarios policiales, pero dependen de la intendencia. El jefe de la guardia municipal es miembro, perdón, es empleado municipal. Pero no dice que son capacitados por la policía, pero seleccionados por la intendencia. Es un convenio que ha hecho la intendencia con el Ministerio del Interior, a partir de lo cual egresados de la escuela de policía van a ir a llevar a cabo esas tareas. Están en este momento en la etapa de formación, por eso esos agentes, los que son policías específicamente, según explicaba anoche en la entrevista que le hicimos en Telemundo, van a entrar en funciones recién a principios del año que viene. Los agentes policiales. En cualquier caso, la coordinación de eso a mí me da dudas realmente. O sea, ya es complicado la coordinación dentro del Ministerio del Interior, ahora es una coordinación entre el Ministerio del Interior y la intendencia. ¿Qué roces pueden haber? ¿Qué decisiones encontradas pueden haber? Bueno, capaz que no, pero es una duda creo que razonable. Es muy interesante lo que dice Karina, porque en un sistema jerárquico como es la policía, que haya dos niveles. No, además el jefe de la Guardia Municipal puede decir, no, yo decido que esto es así y esto es así. Y después si no estás de acuerdo, el jefe de policía del departamento, bueno, podrían ponerse en posiciones opuestas. Es complicado. Teóricamente es posible. A mí la verdad, eso me crea bastantes dudas, más allá de que entiendo que la seguridad está complicada, pero creo que hay otras formas de trabajarlo. Y, por ejemplo, que las intendencias inviertan en cámaras o inviertan en determinados sistemas, parece ser una vía bastante más razonable que imponer grupos policiales, por llamarlos de alguna manera, no sé cómo llamarlos, bueno, guardias municipales, ¿no? Pero a mí me parece eso bastante más complejo y riesgoso y con consecuencias legales que no podemos hoy equilibrar, que no podemos saber cuáles van a ser. Ayer en la entrevista en Telemundo yo empecé preguntándole si se tomaba esta medida porque Florida tuviera problemas especiales en materia de delincuencia o si porque la jefatura de policía de Florida, los servicios del Ministerio del Interior no estaban dando abasto o no estaban siendo eficientes o satisfactorios. La respuesta de Enciso era esta. El precedente fue en un compromiso electoral que tenemos aquí del 2015 donde ya hablábamos de Guardia Municipal desde el punto de vista de la convivencia ciudadana y de un concepto bastante amplio que no es solamente lo represivo que puede tener el término sino lo disuasivo, la policía en el sentido de lo que es hoy un poco la concepción más amplia en la doctrina que puede ser policía ambiental por el vandalismo a los contenedores o que puede ser también la asistencia a una figura que no existe más porque se lo llevan puesto como son los placeros. Entonces hay, y en Florida tiene muchos monumentos históricos, hay patrimonio nacional también que evidentemente precisa ser protegido en esa disuasión que tiene que tener la concepción de esta guardia independientemente que va a tener efectivos policiales también. Felipe. Sí, coincido con Enir, no tiene ningún tipo de contemplación desde el punto de vista constitucional y legal claramente los gobiernos departamentales no tienen competencias y yo agrego el poder ejecutivo tiene competencia exclusiva en materia de seguridad el monopolio de la fuerza lo ejerce el Estado a través del Presidente de la República y el Ministro del Interior y nadie más puede tener ningún tipo de competencia en materia de seguridad yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos departamentales porque el tema de la seguridad obviamente que nos afecta a todos los ciudadanos y muchas veces los intendentes son los jerarcas que están más cerca de la gente y por tanto escuchan esos reclamos y muchas veces pretenden llegar a soluciones que no tienen asidero digamos en nuestro sistema y ordenamiento jurídico pero lo que tienen que hacer es colaborar con la policía el ejemplo de Maldonado con las cámaras que prometió Antíguez las puso y están funcionando muy bien y eso ha hecho que el delito bajara otra forma de colaborar con la seguridad es con la iluminación que es fundamental otra forma de colaborar con la seguridad es con la limpieza o sea que no hayan esos espacios llenos de pastizales o de mugre que sirven muchas veces de escondites de los delincuentes o sea son otras las competencias del gobierno departamental y creo que lo que tiene que hacer es abocarse a sus tareas un gobierno departamental no puede asumir otras responsabilidades que en definitiva no va a poder cumplir de modo que yo creo que lo que plantea Enciso si bien puede ser un reclamo de la ciudadanía no se ajusta a derecho y además mezcla un poco porque él habla también de policía ambiental esa sí es una tarea inspectiva que ni siquiera es policía que es una inspectiva propia de los gobiernos departamentales o los guardaparques eso sí, pero cuidado con entrar en las tareas propias de la policía que son las tareas de prevención, de disuasión y de represión del delito ahí no puede entrar ni el gobierno departamental ni ningún otro organismo del Estado que no sea el Ministerio del Interior Enciso y su equipo sostienen que jurídicamente la medida que están tomando está bien avalada pero además, admitiendo que está ya en el borde, lo que proponen es un debate dicen que el Uruguay debe debatir, ir hacia lo que ocurre en otros países en otras ciudades, sin ir más lejos, acá mismo en América Latina por eso él considera esto también como un plan piloto como una prueba, como un experimento con una diferencia, un agregón, con una diferencia se ponía el ejemplo de Argentina Argentina es un país federal o sea, donde los Estados tienen otras competencias nosotros somos un Estado unitario o sea que, si queremos implantar seguridad a nivel departamental bueno, reformemos la Constitución y además hay una cosa las experiencias de los países donde hay distintos niveles de policía son bastante complejas porque empiezan a haber roces entre las distintas competencias y crean otra Argentina, Estados Unidos, todos los lugares Brasil, donde hay una Guardia Nacional y una policía estadual y una cuestión local termina en unos líos Sí, yo creo que a ver, comparto los argumentos sobre los aspectos jurídicos y el diseño del Estado Uruguayo en relación a la propuesta del Intentente de Siso plenamente y también comparto lo que dicen sobre los resultados de las experiencias de convivencia de múltiples policías en América Latina en vez de mejorar en general uno podría decir que ha empeorado la situación del delito y la corrupción de la policía en Estados Unidos hay tensiones en Europa no las hay y sin embargo hay una relación con las comunidades locales de cualquier modo yo creo que la preocupación del debate que propone el Intentente de Siso puede ser interesante en un sentido las comunidades yo recorro un poco el país lo que reclama uno de los reclamos de las comunidades en relación a la seguridad ciudadana es aumentar los grados de control local sobre los organismos policiales cuando digo control no es solo control sino las potestades de la ciudadanía en relación a por ejemplo al nombramiento de ciertas autoridades policiales etcétera que no están contempladas hoy en nuestro ordenamiento jurídico entonces por un lado por otro lado inciso llama la atención sobre ciertas funciones que vos bien definís como inspectivas en realidad lo que él está pidiendo es la formación de cuerpos inspectivos y lo último es que acá hay una dificultad que la enorme mayoría de las intendencias del país tienen déficits bastante grandes la enorme mayoría o todas por no decir todas menos Montevideo y Baldonado y Baldonado no sé ahora Montevideo tiene excedente fiscal pero todas tienen y es el gobierno nacional con transferencias el que en muchos casos prácticamente permite la ejecución de toda la obra pública de ese departamento entonces me parece que ahí tenemos una dificultad objetiva de rubros es decir con los impuestos cargados de las intendencias además de los aspectos señalados por los demás con tertulio ayer inciso enfatizaba que no que no iba a haber un gasto extra por este motivo teniendo en cuenta que muchas veces la intendencia contrata guardias privados de seguridad de esta manera una de las medidas es eliminar la tercerización con respecto solamente una cosa muy cortita quería agregar con respecto a la respuesta que te dio cuando tú le preguntabas sobre el tema yo creo que la desdibuja un poco sale a hablar de plazas y de vandalismo que es como todos dijeron una función obviamente municipal pero que no hay que entreverar con esto no me parece que sea la justificación para este tipo de guardia que están planteando capaz que tiene que ser bueno es un paquete entiendo lo pone como muy en primer lugar más allá de su promesa electoral pero está el tema de la seguridad pública de por medio al punto de que dice bueno pero si hay quienes proponen utilizar militares ¿no? si hay quienes proponen utilizar militares ¿por qué no empezamos en todo caso por algo de otro tipo? por la descentralización de los servicios de seguridad pública llegando a que las intendencias tengan no hoy estrictamente pero terminen teniendo algún tipo de competencia ¿no? una sola yo creo que si se puede pensar que la descentralización puede mejorar algunos aspectos de la seguridad ciudadana pero antes es preciso construir una gran apuesta dentro de una reforma de la policía de una reforma de la policía que construya una policía comunitaria propiamente dicho que no es lo mismo que el pado o que una policía de control y de represión o de investigación de los delitos una policía comunitaria orientada en parte exactamente a estas cosas dentro de la órbita del Ministerio de Interior en convenios con los actores locales todo eso puede ser muy útil pero lo tiene que hacer el Ministerio de Interior primero que nada se han hecho algunos esfuerzos pero evidentemente no lo suficientes eso es muy claro si puede haber algún tipo de acuerdo más específico con el Ministerio de Interior de las Intendencias donde las Intendencias financian determinadas cosas pero estén digamos bajo la órbita del Ministerio supervisadas de alguna manera por la Intendencia por ejemplo si la prioridad es el vandalismo o algunas cosas de las que mencionó el Intendente la Intendencia podría estar fiscalizando entre comillas o controlando que ese grupo esté en esos temas y no que termine en una rapiña por decirlo de alguna manera hay un tema que se podría llamar algo así como la mujiquización del sistema político que es el hábito que están teniendo todos los partidos de pensar soluciones por fuera del sistema del ordenamiento por fuera de las reglas entonces lanzan una idea lanzan una idea sin pensar previamente los mecanismos claro porque a ver uno puede ser original pero hay reglas de juego es decir si uno está jugando al fútbol si se le puede ocurrir que si agarra la pelota con la mano y lo mete dentro del arco es gol bueno no tenés que pensar que en el fútbol es con el pie tal vez no sea casualidad todos los recursos de inconstitucionalidad que hemos visto claro pero entonces tenés un plebiscito que quiere sacar a los militares a patrullar la calle el otro que quiere hacer una guardia departamental perdido la cuenta de la cantidad de propuestas que muchas veces además saben que no tienen viabilidad y que lo que se busca es la fugaz notoriedad de salir en los diarios dando una supuesta solución pero el daño que eso produce en cuanto coloca a la gente a pensar por fuera del sistema de reglas es complicado porque primero ese esfuerzo inútil y segundo nos acostumbra a bueno tiremos cualquier cosa que total cuando en realidad las originalidades hay que encuadrarlas dentro de los mecanismos que se pueden cumplir o de lo contrario plantear el cambio del sistema de reglas para poder hacer una solución lo que resulta poco serio es tirar cosas que se sabe que no van a poder salir solo para impactar y prepárate para lo que viene en estos dos años ¿en qué sentido? y promesas de todo tipo de calles en bajada como hacía Tortorelli el tema vamos a seguir arriba de la mesa creo que va a ser bueno conocer justamente qué otras experiencias hay por ejemplo después de la de la entrevista de anoche el intendente de Cerro Largo Sergio Botana me anotaba que en ese departamento hace siete años que existe una policía municipal ¿con qué características? también con un sistema mixto como este que propone Enciso para Florida donde hay agentes policiales según puntualizaba no es una policía conformada por municipales seleccionados por su perfil cumplen tareas inspectoras colaboran en tránsito espectáculos emergencia vigilancia controles en caminos rurales apoyo a la policía colaboración con primaria con el caso de los niños que no asisten a clase según el intendente de Botana tienen alta responsabilidad motivación y disposición al trabajo y la ciudadanía en general los aprecia los aprecia los evalúa positivamente por eso pero hay un matiz no es el mismo modelo no es el mismo son inspectores no policía que no es